En nombre de todo el equipo de Keren Cayemet, bienvenidos todos a una conferencia de nuestro ciclo de conferencias por un mundo mejor. Para nosotros es un gran reto el poder continuar con estas conferencias y un placer poder llegar a la casa de todos ustedes. Y bueno, hoy tenemos una conferencia, el poder de la educación musical, con Leslie Misraki. Para mí es un placer poder presentarla. Leslie fue pionera hace 15 años como maestra de piano con el método Suzuki. Varios de sus alumnos han incurrido en el mundo profesional de la música. Ha dado varias mentorías y clases, maestras a nivel nacional e internacional. Dirige el Instituto Suzuki Vive la Música, el cual celebra su décimo aniversario en mayo. Muchas felicidades, Leslie. Y es presidenta de la Asociación Mexicana del Método Suzuki desde el 2017 a la fecha. Muchas gracias, Elvira. Muchas gracias a todas las personas que están haciendo esto posible por este medio. Y bueno, quiero agradecer también a Rebeca Mishne, presidente del Keren Cayemet de Israel, México, por esta invitación. Muchas gracias. 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 chief Até sus casas. Hace algunas semanas estaba yo dando clases de manera presencial, pero bueno, ahora todos nos hemos adaptado a esta nueva modalidad. Quiero comenzar platicando acerca un poquito de mí y de mi vida. Un segundito. Ahí estamos. Yo nací en la Ciudad de México hace ya un poquito más de medio siglo y tuve la gran fortuna de nacer en una familia amorosa, de una familia muy unida, mis hermanos, mis padres y yo. Y esta familia, bueno, nos dio todo lo mejor que podían. Mis padres quisieron darnos los mejores estudios posibles, lo mejor que estaba dentro de sus posibilidades, para darnos las mejores herramientas para la vida, para podernos desenvolver de la mejor manera, con los idiomas y con la música. La música, cuando, desde que yo nací, ya estaba ahí el piano. La música era parte integral de la educación en nuestra casa. Y, bueno, al principio lo veíamos quizás como un deber más, pero yo me acuerdo que empecé a tomar clase de piano a los ocho años de edad. Y cuando volvía del colegio, cada vez, lo primero que hacía era dejar la mochila y correr al piano. Me sentía que me daba paz, que me daba calma y me encantaba poder hacer ese sonido, esas piezas que tocaba. Y luego ya me iba a las demás cosas. En mi vida, más adelante, ya en la secundaria, bueno, cuando tenía exámenes o una situación un poco tensa, también el piano siempre me ayudaba. El piano siempre fue una herramienta como un amigo, como una compañía y también como un medio de poder sacar algunas presiones, tensiones, pero también un medio para divertirnos, para unirnos, para sentarnos alrededor y poder compartir a través de hacer esta música. A los quince años de edad, ingresé en el Conservatorio Nacional de Música, en donde estuve un tiempo y después la vida me llevó por otros caminos. Me casé, tuve dos hijas. Y cuando llegó el momento de su educación, por supuesto que pensé en incluir la música en su educación, desde temprana edad. Porque, bueno, la música nos da una educación integral, nos da muchísimos elementos y muchísimas herramientas. Sobre todo para momentos como este que estamos pasando, en que nada es seguro. Nos damos cuenta en que todo puede cambiar de un momento a otro. Y como papás, seguramente ustedes, al igual que yo, quizás se han preguntado, ¿qué les puedo dejar a mis hijos? No sé, quizás pueden compartir conmigo qué sería lo más importante que ustedes piensan que podemos dejarle a nuestros hijos. Aquí en el chat yo puedo ir viendo el chat también. Y compartirles mis ideas, si me permiten. Lo que yo pienso es que es muy importante dejarles algo que les dure para toda la vida. Algo que puedan llevar con ellos sin importar en dónde estén o lo que suceder. Escribí algunas, bueno, me vinieron muchas cosas a la mente, así que las voy a leer para ti. Si pudiéramos darles la habilidad a nuestros hijos de resolver problemas por ellos mismos, de aprovechar mejor sus estudios, la oportunidad de que entiendan su entorno y puedan desenvolverse en su entorno fácilmente. Que sean empáticos y sensibles y que puedan conectar con otros seres humanos desde el corazón. Que tengan seguridad en sí mismos, que tengan las herramientas que les permita fortalecer su autoestima. Que sean creativos y que puedan resolver problemas de una manera creativa. Pero también que sean personas productivas para la sociedad. Que sean más productivas para la sociedad. Que aporten, que sumen. Y que encuentren ante todo su pasión. Aquello que los haga más felices. Y bueno, realmente trascenderíamos como padres si pudiéramos dejarles todo esto a nuestros hijos. todas estas herramientas que los llevarían a ser personas pues más seguras y más felices finalmente. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Todos los papás, no importa en dónde les haya tocado vivir, quieren lo mejor para sus hijos. Todos queremos que nuestros hijos puedan salir adelante y que logren desarrollar todo su potencial. También deseamos tener algo que podamos disfrutar en familia y también algo que nos acerque a nuestros hijos. Más adelante en mi vida tuve la oportunidad de trabajar en un colegio privado como maestra de música. Y en este colegio tuve la oportunidad de conocer una metodología que además era una filosofía de vida. La cual cambió totalmente el rumbo de mi vida. Especialmente cuando conocí a mi mentora Caroline Fraser. Caroline es una gran maestra que que me llevó que me llevó de la mano, tal como a una niña, a vivenciar y a experimentar cada paso de la metodología de esta enseñanza y filosofía de vida. Y esta filosofía me enseñó el sendero para descubrir el gozo del aprendizaje. Paso a paso, experimentando en mí misma lo que más tarde yo enseñaría a mis alumnos y lo que se convertiría en mi pasión. Esta metodología que les comento es un poco distinto a lo tradicional o a lo común. Es un lugar en donde todos podemos aprender. Todos los niños pueden aprender, pero no solo los niños. Todos y todas las personas podemos aprender y beneficiarnos de tocar un instrumento musical. Sabemos hoy en día, por todos los estudios que se han hecho a nivel científico, neurológico, que cognitivamente nos beneficia muchísimo el tocar un instrumento musical. Se crean nuevas conexiones neuronales y bueno, hay muchos beneficios a nivel cognitivo. Pero también a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel social. Y todos, realmente, tendríamos que tener el derecho de gozar de todos estos beneficios a través de la educación musical. El método Suzuki. El método Suzuki se basa en la educación del talento y en educar con amor. Les voy a platicar del Dr. Shinichi Suzuki. Él nació en la ciudad de Nagoya, Japón, en el año de 1898. Él era hijo de un laudero. Estuvo en contacto con instrumentos musicales desde que era pequeño, pero no empezó sus estudios formales en la música hasta los 17 años de edad, cuando ingresó al Conservatorio de Tokio. Un poco más adelante, en 1924, viajó a Berlín a continuar sus estudios y por esa época también viajó a París. Y conoció al renombrado chelista Pablo Casals, de quien aprendió conceptos muy valiosos de la enseñanza musical. Conoció también en París, por esa misma época, al grandioso Albert Einstein, quien, como todos sabemos, también era violinista y quien lo introdujo a un círculo de intelectuales allá en París. Después de un tiempo, el Dr. Suzuki regresó a Japón y se dedicó a dar clases de violín en el Conservatorio Imperial, a la vez que colaboraba en el Instituto de Investigación de la Educación. A Suzuki le llamó mucho la atención el hecho de buscar una mejor manera de enseñar para que sus alumnos tuvieran aún más éxito y que pudieran tocar como de una manera más natural y más musical, con mucha más musicalidad. Y observando, se dio cuenta de algo que nos puede parecer sumamente obvio y es que todos los niños japoneses hablan japonés. Dices, bueno, claro, pues si nacieron en Japón. Sí, precisamente lo que le llamó la atención fue el hecho de que el método de la lengua materna es un método que tiene 100% de éxito porque todos aprendemos a hablar nuestra lengua materna y, bueno, no se requieren nacer con un talento especial para ello. Se dio cuenta que los niños pueden aprender su lengua materna con muchísima fluidez desde pequeños, inclusive captar el acento de la región o la zona donde viven. Y buscó la manera de llevar justo estos mismos pasos del aprendizaje de la lengua materna al aprendizaje del violín, que significaría el poder tocar con un sonido bello al violín desde el comienzo. Lo más importante es que, al igual que el lenguaje, la habilidad de tocar un instrumento musical con un sonido bello desde el comienzo también se puede desarrollar desde una edad muy temprana. ¿Cómo es esto posible? Aquí podemos ver a Suzuki con sus alumnos todos preescolares. Esto es posible gracias a que los bebés y los niños tienen la habilidad de absorber inconscientemente todo lo que está en su entorno. A veces ellos imitan y copian a través de los sentidos y a veces copian hasta lo que no queremos que copien también. Se fijan en todo y absorben todo lo que está cerca de ellos y en su alrededor. Las conclusiones a las que llegó el doctor Suzuki muy importante fue que todos somos producto de nuestro entorno. Que el talento se desarrolla, por lo que todos podemos aprender y beneficiarnos de tocar un instrumento musical. Es posible aprender a tocar con una técnica profesional desde el comienzo, desde que son realmente pequeños, teniendo objetivos claros y aprendiendo de forma acumulativa al igual que el lenguaje. Y también el aprender a tocar un instrumento musical en un entorno amoroso forma mejores seres humanos a través de la música. Por lo que vemos, el tocar el instrumento musical no es solamente una actividad más. Es una actividad que forma, es una actividad que nos da muchas habilidades a nivel, a diferentes niveles y nos da herramientas para la vida también. Hay dos factores que son esenciales para que se dé la experiencia de aprendizaje con el método Suzuki. Una es la familia y otra es el entorno. La familia son quienes tienen el vínculo amoroso más estrecho con sus hijos, quienes deciden en qué forma guiarlos. Los niños desde que nacen y durante todo su desarrollo absorben, como dijimos inconscientemente, todo desde el entorno y aprenden a través de sus sentidos. Y bueno, aprenden de las personas, obviamente, que tenemos más cerca. Bueno, los niños imitan, como decíamos, ante todo, ¿no? Podemos, no sé si les suena esto conocido, algunos de los niños pueden ser los peores obedeciendo, pero pueden ser los mejores imitando. Me pasó el otro día que teníamos un altero de trastes por lavar y le pedí a mi hija que si por favor me podía ayudar a lavarlos. Y yo me senté un momento a revisar mi celular. Cuando me di cuenta, mi hija estaba sentada junto a mí revisando su celular también. Y los trastes, pues ahí seguían. Fue de mucho más el ejemplo a veces que las palabras. ¿Estamos de acuerdo en que todos queremos tener hijos con una alta autoestima? Que sean más sensibles y que puedan resolver los problemas que la vida les pone. Quería ver el chat un momentito. Muy bien, me encantaría, si quieren poner cualquier comentario y alguna idea que tengan, también yo puedo ver el chat y podemos ir, me puedo ir fijando en lo que vamos comunicándonos. Con su permiso, entonces, voy a seguir adelante. El mismo doctor Suzuki buscó una forma de dar a los padres las herramientas necesarias para crear este entorno en casa. Y creó lo que se llama el Triángulo Suzuki. El Triángulo Suzuki está conformado por tres partes, como cualquier triángulo. En la base están los profesores y los padres. Y en la punta están los niños. Queriendo decir que los profesores y los padres son los que sostienen al niño a través de la educación y del amor. Los profesores, tanto los profesores como los padres, al educar con amor es cuando imprimen todo en los niños. Es cuando, decía una persona que quiero mucho, lo afectivo es lo efectivo. Cuando imprimimos la educación con amor, sí queda y es sencillo. No se necesitan tantas repeticiones. Los profesores, la familia. Y el deseo de los niños de aprender y de imitar a sus mayores. Como les decía, el Triángulo Suzuki. Aquí está. Tiene tres partes. Y la parte de los profesores. Esto lo quisiera yo leer directamente. La habilidad del profesor está en saber adaptar la enseñanza para cada alumno en pequeños pasos. El profesor, un maestro, debe conectar con el alumno y entender sus necesidades. Entender la manera en que este niño aprende. En que este niño llega, o adulto, puede ser cualquier alumno. En que el alumno llega a la solución. Lo importante es tener muy claros los objetivos que queremos lograr. El profesor Suzuki motiva el aprendizaje a través de los sentidos. Escuchando, observando, imitando. Eso quiere decir que va a dar siempre el mejor ejemplo del que es capaz. El mejor sonido, la mejor interpretación. Aunque el alumno en este momento no sea capaz de hacer una interpretación de alto nivel, lo va a tener como objetivo. Lo va a tener como ideal. Lo va a tener en el oído y en la mente. Para poco a poco, paso a paso, irlo logrando. El maestro Suzuki también construye habilidades una a una. Partiendo desde la postura y el equilibrio adecuados y luego ir construyendo las habilidades gracias a que el aprendizaje del instrumento musical se hace de la misma manera que el lenguaje. O sea, vamos acumulando y vamos construyendo una habilidad y luego sobre esa otra habilidad. Y siempre repasando desde el principio. El profesor Suzuki también guía al alumno a descubrir los elementos musicales. Construyendo su confianza. Construyendo su confianza. Y esto es lo más importante. En la clase, lo más importante es la confianza del alumno, la seguridad del alumno. El poderlo guiar, llevándolo a los pasos necesarios de los que es capaz, retándolo quizás un poquito más, pero midiendo hasta dónde él va a ser capaz y va a tener éxito. Siempre vamos a llevar a los alumnos de tal manera a que tengan éxito y puedan seguir avanzando. El profesor Suzuki enseña el aprendizaje acumulativo, como comentaba, formando una base firme y siempre motivando el avance. Vamos a seguir avanzando siempre, pero regresando a mejorar, ya a ser un maestro en lo que estamos tocando. Mientras más regresamos y más repetimos, mejor va a ser nuestra ejecución, nuestra interpretación y nuestro entendimiento de las cosas. Y el maestro Suzuki también empodera constantemente al alumno y a los padres, reafirmando los pasos certeros hacia el éxito, el gozo y la alegría de ser música. Y esto es importante porque en la clase Suzuki, en el triángulo, los papás están presentes. Los papás son parte del aprendizaje. Y el profesor es el encargado de hacer sentir al papá que puede, que sabe y que puede guiar a su hijo con amor y con los conocimientos, entendiendo el enfoque preciso y los pasos. De los padres, a los padres nos tocan muchísimas tareas y creo que en este momento de clases virtuales estamos bastante más saturados, pero sí se puede. Los padres tenemos la manera, somos los que mejor conocemos a nuestros hijos, los que mejor los podemos guiar. Y estarán de acuerdo en que los papás nos toca enseñarles la esencia de las diferentes actividades. Por ejemplo, el fútbol. Les enseñamos cómo es el juego, cómo patear el balón, pero también cómo seguir practicando, levantarse si se cae, alentarlo para que siga adelante, aplaudirle sus logros. Es parte de la enseñanza, es parte de la enseñanza y parte de la formación que le queremos dar para mejorar y fortalecer su seguridad, su autoestima. Por ejemplo, otro ejemplo que tengo aquí es de, bueno, quizás cocinar con los niños, pero el cocinar con nuestros hijos puede ser un momento de imprimir afecto, de imprimir amor, de, claro, darle buen sazón y también disfrutar mientras descubrimos juntos la receta. Y, bueno, también finalmente disfrutar juntos el producto, disfrutar de los logros y de los éxitos. Los padres serán los primeros en aprender a tocar el instrumento musical para poder comprender los pasos del método. De la misma manera compartirán la música con sus hijos incluyendo las piezas del método. Las piezas del método me refiero, como aprendemos por medio de los sentidos y vamos a escuchar, si nosotros en nuestro ambiente, en nuestro entorno ponemos música, música de buena calidad, música que nos guste, música clásica también y la música de los libros que estamos estudiando. Para los niños va a ser muy fácil y para todos, muy fácil absorber porque el oído hace su trabajo por sí mismo. El oído nos regala gratis el poder integrar todo lo que estamos captando y escuchando del entorno. Eso nos ayuda a mejorar nuestra memoria, a mejorar la interpretación, a mejorar y captar las dinámicas musicales, a captar muchas, muchas cosas sin necesidad de tener que hacerlo consciente. Solamente poniendo la música, cuando los padres disfrutan de tocar el instrumento en casa, automáticamente los niños se acercarán y desearán imitarlos y también disfrutar. Así como hemos venido diciendo que los niños lo que quieren es imitar a los mayores, quieren compaginar con sus padres, quieren ser como ellos. Si los papás disfrutan de tocar, aunque sean los primeros pasos y van creando un hábito, para los niños esto va a ser muy natural porque lo absorben, como dijimos, del entorno. Los papás irán unos pasos adelante y llevarán cierta ventaja. De esta manera podán comprender fácilmente cuando el momento llegue para los niños de tomar sus clases y de practicar en casa. También los papás van a estar activos en la clase de sus hijos, apreciando, afirmando, sonriendo y alentando el aprendizaje. Yo he visto en las clases, no importa de qué edad, los niños están conectados con sus padres. Si la mamá, por ejemplo, está en clase y está atenta y está observando y está apreciando los pequeños logros y sonriéndole a su hijo y alentándole y está, el niño aprende y se motiva y avanza de una manera muy distinta que si los papás no están presentes o no están atentos. Los niños tienen esta conexión y aprenden también a través de la conexión de sus papás, de la atención de sus papás. Bueno, hay una frase de Suzuki que me encanta que dice, los niños aprenden a sonreír de sus padres y es muy cierto. Si somos papás sonrientes, los niños también van a sonreír. Todo lo imitamos. ¿Cuál es el papel de los niños en este triángulo que creó el doctor Suzuki? Los niños lo que deben hacer, lo que les toca pues es aprender el ejemplo amoroso de su profesor y de sus padres, absorber del entorno afectivo y positivo e ir construyendo las habilidades paso a paso. Ganar confianza, fortalecer su carácter y gozar de hacer la música, pero sobre todo poderlo hacer en un ambiente que sea sin presión, sin prisa, pero creando el hábito diario del estudio. Cuando creamos hábitos, los hábitos se convierten en una disciplina diaria y la disciplina nos permite adquirir y construir habilidades. Y esto no solo es para la música, sino que va a permear en todas las áreas de nuestra vida. Cuando tenemos disciplina, hábitos y sabemos ir logrando objetivos paso a paso, lo podemos aplicar en cualquier área de nuestra vida, tanto los niños como los adultos. De hecho, esta me encanta, es un papá que tomó clase aquí hace tiempo con su hija y la felicidad de la niña de verlo tocar, de estar compartiendo esta actividad. Porque la música permanece y perdura por toda la vida, aun cuando ya no estemos aquí, nuestros hijos nos recordarán cuando toquen su instrumento y cuando se conecten de esa manera. Les quiero platicar todo esto que ya les conté con una alumna mía que estuvo aquí conmigo, comenzó hace 10 años. María empezó sus clases de piano a los cuatro años de edad, cuatro años y medio de edad exactamente. Y sus padres no eran músicos, pero sí les gustaba muchísimo la música y ponían mucha música, de diferente tipo de música en la casa. Y bueno, querían esta formación para su hija, me la trajeron en el colegio y comenzamos como todos con los primeros pasos, con los papás, explicándoles como todos los pasos al instrumento y cómo empezar a poner la música en su entorno y crear este entorno musical para que la niña de cuatro años pudiera absorberlo inconscientemente y viniera a la clase y disfrutara de hacer música. La mamá me preguntó cada cuánto tenía que poner el... en ese entonces todavía era CD, no estaba todavía por Spotify, iTunes y todo lo que... YouTube y todo lo que tenemos ahorita, pero era el CD. Entonces, bueno, le dije pues todo el tiempo que puedan. Entonces, ella lo ponía varias veces al día, sobre todo en la Ciudad de México que vamos y venimos en el carro, bueno, en esos momentos, pues había bastante tiempo para escuchar. Ella no tocaba el instrumento y no tenía ningún conocimiento musical, entonces también escuchaba la música y marcaba en el libro las indicaciones que yo le daba para que la niña fuera avanzando. Y aprendió perfectamente cómo guiarla y María empezó a tener éxito, empezamos a seguir todos los pasos, estudiaban casi todos los días y muy pronto empezó a tener más clases. Les voy a platicar... Perdón, tengo que salir de acá un segundo. Les voy a mostrar a María en sus primeros pasos en un festival internacional en Perú, a sus cinco años de edad. Un festival Suzuki, que organizaba precisamente Caroline Fraser, mi mentora. Perdón, es este de acá. ¡Uh! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Bravo! Aplausos ¡To's! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cumplió 14 años de edad. Ella ya estudia en el Conservatorio Nacional de Música y con varios profesores. Ella, bueno, es una de las grandes promesas juveniles hoy en día en la música. Ya toca profesionalmente con orquesta, como lo vimos. Y, bueno, se le nota su sonrisa. La misma a los 5 años de edad que a los 14. El placer, el gusto por hacer música. Por supuesto, sus papás siempre acompañándola, siempre presentes. Y, bueno, me siento muy orgullosa del camino de María. Aunque, quiero decir que, aunque el método Suzuki pone todas las bases para poder tocar profesionalmente, si así lo deseamos, realmente lo que el doctor Suzuki quería era no llenar el mundo de músicos profesionales, sino de formar mejores seres humanos a través de esta metodología, de esta filosofía de vida. Quiero platicarles acerca de la comunidad de aprendizaje. Quiero preguntarles, un segundito, perdón. En las clases de Suzuki, de cualquier instrumento, llevamos también, además de la clase individual, una clase grupal. Que esa clase grupal nos ayuda a muchas cosas. Ya que, desde la primera clase individual, empezamos la grupal la misma semana para que los alumnos conecten con otros alumnos. Que empiecen a experimentar la música desde el punto de vista también teórico y práctico. El tocar con otros alumnos. El poder descubrir los elementos musicales de una manera totalmente lúdica, divertida, pero basándose en lo que ellos ya han escuchado y lo que ellos ya tocan. Los papás también están presentes y están apoyando en la clase grupal, ya que los papás también aprenden. Aprenden de todas estas dinámicas y de todas estas actividades que tenemos. Los niños al tocar juntos se divierten, interactúan y también se enriquecen de hacer música juntos. Entonces, esto es como el principio de poder después tocar en ensamble o en una orquesta. También se aplica lo que ya estudiaron en sus clases individuales y se refuerza lo aprendido. También se refuerza su seguridad y la naturalidad al tocar ante un público. Ellos, al tocar ante sus compañeros y los papás de sus compañeros de una manera natural, no tienen ningún problema de tocar en público ni les dan nervios porque lo hacen constantemente y de una manera muy natural dentro de esta comunidad de aprendizaje que son las clases grupales. Les quiero platicar de la comunidad de aprendizaje. No solamente se queda en el aula de la maestra con sus clases individuales y grupales, sino se lleva más allá, por medio de festivales, por medio de conciertos, por medio de encuentros. En los festivales invitamos a profesores a capacitarse dentro de esta metodología y a los niños a recibir clases maestras. No importa si son muy pequeñitos, ellos reciben clases maestras y van mejorando paso a paso. Y los profesores también, estamos presentes y recibimos estas clases, además de poder compartir, convivir, colaborar y crecer juntos a través de la música. Es muy lindo poder hacer música con otros alumnos que quizás no conocías y en poco tiempo ya estás tocando junto. Hoy en día, como todos, nos hemos adaptado a las clases en línea. Quería mencionar que no ha sido difícil el cambio a las clases en línea, ya que contamos con esta facilidad de que los papás conocen los pasos a seguir y ahora son nuestras manos del otro lado de la pantalla. Esto nos ha ayudado también a enfocarnos mejor a poder ver lo más bello que es a toda la familia participando. Hemos podido mejorar la postura y muchas cosas de los niños ya que están allá en su casa y cómo es la dinámica familiar allá. Lo que más gusto nos da a los profesores es que a veces estamos de este lado de la pantalla y el papá e hijo están tocando juntos y están disfrutando de hacer música y aprendiendo del aprendizaje. En violín, en cello, en guitarra, en canto, piano, en todos los instrumentos. También en educación musical temprana estamos teniendo a los bebés en clases en línea porque les platico que el Método Suzuki comienza desde una edad temprana, desde el vientre materno. Entonces tenemos también esta educación musical. Y quiero pasar a esta comunidad en donde hemos tenido conciertos también a nivel América Latina y también un evento muy importante del cual me tocó ser directora justamente pasado mañana, va a ser un año, del primero al 5 de mayo de 2019. Tuvimos la gran alegría de compartir con todo el continente americano la experiencia de la primera convención Suzuki de las Américas en donde tuvimos la presencia de alumnos, padres y familias de 27 países distintos, casi todos del continente americano. Este fue un evento sin precedentes y se hizo en Cancún, México siendo anfitrión. Hubo también algunas familias y profesores de Hong Kong, de Australia y de Europa. No alcanzamos a ver a todos, pero aquí estábamos todos compartiendo a través de la música. Se vivió el espíritu fraternal de una comunidad colaborativa, buscando siempre lo mejor para todos los niños, teniendo siempre en mente lo mejor para los niños. Los niños se borraron fronteras, se borraron clases, sociales, razas o religiones y el lenguaje en común, porque a veces no hablábamos el mismo idioma, era la música. Les muestro un poco de esto para terminar. Un segundito. Los alumnos iban desde 8 a 18 años de edad los que formaban orquestas. Tuvimos dos orquestas y tuvimos clases de todos los demás instrumentos para todas las edades. Les voy a mostrar el ensayo de una de estas orquestas y el concierto también de una de ellas. Mucho bien. Muy bien, muy bien, bravo, mucho mejor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así, si se va un poquitito más rápido, un, dos, dos, dos. Muy bien. 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 Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.